Bueno, yo creo que en principio fue un discurso bastante optimista. Tuvo muchas precisiones en todas las áreas. Me parece que su definición es en torno a la salud. Me parecieron importantes, me parecieron tal vez lo más significativo de su discurso. Creo que es muy importante el poder comparar la gestión con la de Mario Franco, que fue uno de los planes de salud más importantes que tuvo la provincia, y esa disminución de la mortalidad infantil que me parece un logro significativo. Después, obviamente, hay situaciones que no compartimos, por ahí precisiones que tampoco compartimos. Fue muy duro en la definición sobre la actual situación de la fruticultura. Me parece que hay cosas que son ciertas y cosas que no son tan ciertas, porque hubo acompañamientos y hubo no acompañamientos. Pero bueno, en general fue un buen discurso, un discurso que recorrió toda la actividad del gobierno. Me pareció serio. Y bueno, debe haber sido el discurso con más precisiones que he escuchado en esta legislatura. Gracias por ver el video.